Yau, 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 yau Todos saben que este su cara se va a quedar marcada en mi pota Porque se cree que es el mejor pero solo me te excusa como un idiota Vine drogado es lo que dice y eso la gente lo nota Porque el cacha no consume drogas pero ahora del jurado lleva la mejor nota Cuando rimo yo tengo toda la fridez Se acelero, claro que se enero porque en el juego le gano desde que empecé Saben que pasa que vos rapeando contra mi ya no tenes talento Por supuesto que como el programa enero porque se acelero va muy lento Tienes que pensar las hermanos por eso te gano porque soy real Me pongo en las tiras, le gano con rimas, soy como Godzilla, lo voy a aplastar Este se cree que es muy bueno y que tiene una rima para destacar Yo soy famoso y eso es verdad, hoy a tu competencia la vuelvo viral La vida del tira Yo soy Mveto Yo fui Yo soy Fue Ito Yo soy Labor